Dolor y consternación en Cundinamarca por el repudiable caso de feminicidio en contra de una menor de 15 años. Los hechos ocurrieron en el municipio de San Juan de Río Seco. Camilo Garzón, buenas noches. ¿Qué dicen las autoridades de este caso? Rafael Televidentes, muy buenas noches. De acuerdo con las autoridades, el cuerpo de la menor fue hallado en una zona rural del municipio y al parecer tenía signos de violencia. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien brinde información que permita dar con los responsables de este crimen. Lamentable caso de feminicidio tiene en luto a los habitantes de San Juan de Río Seco en Cundinamarca. Una niña de 15 años de edad fue encontrada muerta en una zona rural del municipio. La Policía Nacional destacó un grupo de investigadores para que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se adelanten todas las actividades para establecer el tiempo, modo y lugar de este lamentable hecho. La muerte de la joven tiene en alerta a la policía y tras la pista del o los presuntos responsables de este crimen que tiene conmovidos a los habitantes en la región. Invitamos a la comunidad para que a través de la línea 123 o al celular 320-305-1535 suministren cualquier información que ayude con el desclarecimiento de la muerte de esta menor. Por su parte, Jorge Emilio Rey, gobernador del departamento, anunció la recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien brinda información que permita esclarecer dicho feminicidio. Este trágico suceso enluta a Cundinamarca y nos entristece profundamente. Nuestra solidaridad y condolencias a su familia, amigos y conocidos. Autoridades del departamento y municipios se encuentran recopilando más información sobre la muerte de la menor. Aún se desconoce si la víctima tenía signos de abuso sexual. La colaboración de la comunidad es crucial para esclarecer este lamentable suceso y asegurar justicia para la víctima y su familia. Tras conocerse la noticia, varios ciudadanos a través de redes sociales han expresado su rechazo como gesto solidario con la familia de la víctima. A esta hora, en el parque principal del municipio, se realiza una velatón en memoria de la menor. ¡Gracias! ¡Gracias!